Existe mucho de ignorancia en la dirigencia y en la militancia política actual y eso nunca conduce a un triunfo. Después de demostrar que del gremio de Víctor Santa María, en el propio edificio donde yo vivo, intervino un personaje diciendo que era seguridad de Nisman antes de trabajar de portero. El tipo lo dijo acá, lo vimos todos en video, y lo dijo en un contexto donde me eran robadas evidencias y obras. Evidentemente, la inteligencia humana tiene un marco de caducidad, ¿no? Primero que nada, cuando se le roba evidencias a una persona, lo que vos estás truncando es su vía jurídica. Cuando vos robás obras, vos estás truncando su libertad de expresión y su ingreso laboral. Todos los medios y todos los partidos ven diariamente los eventos que yo vivo hace 15 años. Bueno, 15 no, pero por lo menos desde el 2009 son 9 años, ¿no? Y si bien no lo veían todos hace 9 años, desde el 2012 claramente y desde el 2011 claramente lo ven todos. O sea que, 2018, 7 años de estar viendo material de video y demás. Me parece que me pasé los 7 años diciendo, va a ganar Macri, si bien así va a ganar Macri, va a ganar Macri. Ni bola. Lo cual merecía una revisión, ¿no? Merecía una investigación de por qué ni bola, ¿no? Bueno, lo interesante del caso es, vos no podés decir, me prestaron evidencia. Es ridículo, nadie te puede prestar evidencia que se tiene que presentar en un juicio. Y vos estás moviendo evidencia en los medios de comunicación después de que me la robaron. Porque no es una sola vez que me robaron evidencia. Entonces, posicionalmente, quedaron todos desvirtuados. Quedaron todos desvirtuados. Yo te puedo hablar de errores garrafales que en realidad demuestran que no son errores, que son corrupciones garrafales. El tipo que administraba el puterío de 11, del cual después salen todas las cuestiones de... Lo que se convirtió en la marcha de las putas, el Grupo Amar y demás. Era un cana con relaciones narcos y jurídicas. ¿Sí? Y por eso se lo querían sacar de encima en las minas. Ahora, ese tipo es el que termina defendiendo, haciendo la persecución política en mi contra, en el periodo donde Mengolini, además de negociar con un medio de comunicación, su trasvaso a ese medio de comunicación, que es el que nada menos eligió el medio de comunicación que negociaba con los casinos, con el peaje, con la nafta y con todo, se posiciona como feminista en el medio del negociado para eliminarme a mí, cuando el encubrimiento de ese negociado lo tenía que hacer la Policía Federal y en el periodo en que está Berni. El error garrafal que cometen es que hacen de cuenta que yo estoy defendido por Berni y demás. Pero, ¿qué pasó? En la operación, al que dieron por muerto fue Adrío Nicolás Morales, que era el que tenía, hacían de cuenta que Gonzalo y Nicolás Morales, los dos estaban con Ebe Donafini. Gabriel Ocampo descubre el tema de las casas y le pagan a él con una casa en provincia para que no haga una denuncia por el tema de las casas. Negocian la evidencia y de vuelta se vino la denuncia contra Ebe. Con lo cual es bastante lógico comprobar y corroborar que las evidencias que roban eran para hacer una persecución política puntual, dado que Nuevo Encuentro había presentado a Cerruti con Ebe Donafini y la ruptura que hace Sabatella con Cerruti es a raíz de una cuestión muy puntual, a tal punto que la primera en saltar luego de esa ruptura es Ebe Donafini. No sé qué le pasa a nuestro amigo Sabatella, que patatín patatán. Y su amigo Sabatella, que patatín patatán, se había reunido con Donda y con Marchetti en el Tazo. Un mes después se reúne el Chino Navarro con la Cámpora. La Cámpora va a la negociación con los amigos de Scioli y con los amigos de Macri. Por eso salta lo del casino, el bingo con Otavis y la cuestión con Vicky Zipolitakis y el tapado de las tres Vicky, ¿no? Y de las tres Victorias, Montenegro, Donda, en fin, y así sucesivamente. Pero Moyano el camionero y Victoria Moyano no son lo mismo ni políticamente ni en ningún sentido, o sea, ni genéricamente. Entonces cuando vos ves todo el esquema comunicacional, ves todo el esquema comunicacional, Santa Fe supuestamente era al Ica, ¿no? Y Santa Fe despuntaba después en Jamaica y Santa Fe despuntaba después en el negociado este musical que termina en metal y que incluye a varias partes y demás. Ahora, Liniers aparece pintando FM La Tríbula hace mucho tiempo y ahora aparece pintando el escenario del Mundial de Fútbol que Liniers es el invitado del diario La Nación, de los Mitre. Mitre es la radio donde estaba Petinato Padre. Mitre es la radio donde estuvo Gillespie y emergente aparece en Acuña de Figueroa que es donde estaba la peluquería, la casa de tatuaje y la 26 de julio, la gorda malia, la unidad básica. Que ahora se pinta a John William Cook porque yo les hinché las pelotas durante mucho tiempo con Cook. De hecho estuve reunido en la gorda malia pero en la gorda malia había gente que tenía relaciones con Piumato. Entonces aparece Natalia Vinelli en IMPA que aparece con García y en todas estas situaciones me ven todo lo que yo vivo y ven donde vivo, ¿no? Y están mis creaciones. Más allá de que arpegios sacan un montón de cosas para copiar y les cambian el nombre, o sea, cantera, marea, blablabla, CETEP, blum, lo que quieras. El último diario de la CETEP del 2018 es todo, absolutamente cada expresión que hay en ese diario son expresiones políticas mías que no son las únicas que tengo. Tengo muchísimas más. Es mucho más complejo. Es un bagaje mucho más profundo. Pero ahora, toda esta pelea, la izquierda iluminada, que también hizo un montón de campañas choreándome, slogan y demás, y copiando un montón de cosas que yo decía, ninguno, pero absolutamente ninguno, se dignó a tomarse de la molestia de venir, tocar un timbre, ni siquiera en momentos donde yo aparecía con heridas groseras, heridas realmente groseras, fracturas, cortadas y demás, no se tomaron la mínima, en ningún momento, en ningún momento. Sin embargo, son muy detallistas y ven que hay un par de tangas y calzoncillos míos, ¿no? O sea que, tangas que no le quedan a ninguna señora gorda y un calzoncillo que tampoco le queda a ningún señor gordo. Yo, decididamente, no solo por cuestiones políticas de un gobierno actual, sino por claras, claros boicots de sectores opositores al gobierno actual que lo quieren ayudar a matar mediambre a este gobierno y lo quieren ayudar a que suceda lo más rápido posible, vengo adelgazando bastante. Pero bueno, con tropiezo, ¿no? Porque a veces te la pasas comiendo harinas o qué sé yo y bueno, se vuelve más complejo. Pero, lo cierto es, más allá de mi peso que no le interesa a nadie y no es relevante para nada, es que, o de que hace mil años que no me atiendo el asma y a veces tengo, hacía mucho que no tenía ataques últimamente como estuve respirando humo, pero humo de papel quemado y de cosas así que son muy plásticos quemados y más cosas que pasan en basurales y demás. Vengo con, y justo el invierno muy, muy, muy jodido. Vengo con esto, con un par de, de shocks en el sistema respiratorio. Lo cual no me evita hacer los deportes que hago ni demás porque se ve que soy un asivo practicante del boxeo y del Aikido, no por elección propia sino por supervivencia. No lo practico en dos juegos privados sino que son cruces que suceden cada tanto. Bueno, lo interesante del tema acá es que está desvirtuada todo posicionamiento político de cada sector político. Porque primero pusieron la excusa de que no eran importantes pruebas que las terminan robando. Después ponen la excusa de que no son importantes pruebas que terminan censurando. Después ponen la excusa de que no son importantes obras que terminan robando y después ponen la excusa de que no son importantes obras que terminan plagiando y publicando con otros nombres y demás o fragmentos tergiversarios y demóticos. Entonces nada es importante evidentemente. Y después dicen que lo más importante es la vida pero hacen lo imposible para quitarme la mía. Que lo más importante son los derechos pero hacen lo imposible para que no pueda ejercer ninguno. Y que lo más importante es no perder oportunidades históricas pero cada vez que hay una oportunidad histórica la boicotean. Francamente la verdad a la persona que hoy en día todavía sigue pensando que existen izquierdas que garantizan la libertad de expresión o que garantizan izquierdas realmente hay que llevarla a un neuropsiquiátrico atenderla durante mucho tiempo y ver si alguna vez se cura porque claro que no todos los sectores políticos dependen de creaciones políticas mías durante 15 años y todavía estamos discutiendo por qué no hay izquierdas porque yo vivo en la pobreza y mis imitadores viven en la riqueza y tienen la necesidad de que yo no publique nada a mi nombre para poder seguir viviendo ellos en la riqueza y si me muero mejor lo que pasa es que se les acaba el negocio de decir que son unos iluminados que ven el futuro y que se han arriesgado mucho y que han publicado obras colosales ahora una cosa si te roban una sola persona yo ya lo expliqué muchas veces esto pero si te roban 250 millones de sectores políticos antinómicos entre sí a nivel nacional e internacional por lo menos alguno de esos sectores tiene que reconocer yo como alguien de izquierda como sector de izquierda la verdad que me estoy comportando hace 15 años como un miserable de mierda porque mi acción ardente no